Más que la eliminación del examen de admisión en las universidades, lo que preocupa es la vulneración de la autonomía de las casas de estudio, expuso el joven Elton Rivera de Acción Universitaria. El problema no es, desde mi punto de vista te digo, el problema no es en Nicaragua la forma de cómo se va a ingresar o no a la universidad. En fin de cuentas, eso es lo único que hace un examen de admisión. Determinar el mecanismo para que ingreses a la universidad, pero no viene a ser lo que históricamente se ha conocido o hay una mala percepción en que viene a ser un filtro de calidad. Realmente no es precisamente un filtro de calidad, es un filtro nada más para asignar cupos. Creo que lo que la población debe tomar en cuenta, de lo que realmente todos debemos estar preocupados, es del fondo de la situación. Es decir, no importa de cómo se entre a la universidad, si mediante un examen o sin examen, sino el ingresar a la universidad, qué implica hoy por hoy en Nicaragua. El detrimento de la autonomía universitaria progresivo, que cada día se encuentra más fragmentado, que se traduce al mismo tiempo en un déficit de la calidad de la educación, ese es el gran tema fundamental que se tiene que tomar en cuenta. Recordó además las expulsiones arbitrarias de alumnos que, motivados por su conciencia crítica de lucha por un mejor futuro, se alzaron en rebelión cívica en 2018. Quizás esto sea también un mecanismo para garantizar simpatía dentro de una nueva población universitaria que va a ingresar, como empezar a trabajar los nuevos ingresos para facilitarles las cosas. Que a fin de cuentas sí viene a ser, digámoslo de cierta manera, un alivio para los estudiantes de secundaria que le tienen temor a regresar este tipo de exámenes de admisión. Pero realmente, reitero, el problema no está en la forma en la que vamos a ingresar a la universidad, o que van a ingresar a la universidad, mejor dicho, sino realmente la calidad de la educación que se está brindando dentro de la universidad. Marcos Medina, Noticias 12.